Tendría que ir a ahorcar a todas y no puedo. Yo a veces soy como un poco más de tragar, viste, y de no hablar demasiado. Se habla tanto y tanta injusticia y tantas cosas que se dicen. Sí, pero ¿por qué yo me tengo que comer después que la gente vaya por la calle y me mire como que soy tal cosa si no lo soy? No, está bien. No pasa por el mejor momento. Me parece que la estás empujando a un destino definitivamente oscuro. Coyi, ¿vos fuiste abusado? Decime entonces cómo tengo que actuar. Decímelo. Quiero que pongan una lista de todas las cosas que tiene que hacer una persona abusada, una persona violada. Mimi dice que eras mitómana, que si ella... Que me mostrara lo mitómana que es ella. Yo tenía miedo de que Juan me mate. ¡Esto es trenar! Aquí estamos, previernes, claro que sí. Comenzando el primer programa de espectáculo de televisión argentina. Ya arranca Socios del Espectáculo, tercera temporada. Con la conducción de dos conductores, actores únicos en el mundo. Adrián Pazares, Rodrigo Luzín. Arriba los socios del Espectáculo. Junto a ellos, las socias, el socio y el móvil en el Mar del Plata. Hola, Rodrigo. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos arrancando este gran jueves. Tenemos un grandísimo programa. Con mucha información, viene Adrián Suar en vivo a charlar con nosotros. Y tenemos un gran socio del Espectáculo de Jueves. ¡Hola, amigo querido! Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, saludemos a Juan y que ayer con la morocha no lo bailó. No lo bailó. Que está ahí en la playa. ¡Qué bien! Piensa que a bailar a la morocha que se muere de ganas. ¡Qué lindo día! ¿Vos sabés qué? Bueno, no fue un día nuevo, ¿no? Se sabe. Dan para el fin de semana temperaturas récord de calor en la costa. ¡Ay, qué lindo! Sí, va a ser un fin de semana de 30 y pico en la costa. ¿Podemos ir con ustedes? No, no. Me voy este fin de la vuelta. No, vamos con ustedes. Hay mucha gente que dice, bueno, aquí ir a chapotear, pero está todo tomado, les digo, la reserva. Pero no están en un lugarcito ahí. ¡Qué difícil tomado! Pero yo te duermo en carpa, amor. Si no, con lo cara que es la carpa, hay que amortizarla, pasar la noche ahí todo. En carpa no, algo vamos a conseguir, Bray. Bueno, Juani, ahí estás en la playa, querido. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan, chicos? Hermoso, hermoso día, mucho calor. Así que con un sol radiante, qué mejor para este jueves. Vengan, chicas, yo le hago lugar en mi cama. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que yo le doy lugar. Necesito. ¿Tenés Deptotel, bebemos? Necesito gente que salga de jodas. Mi amor, Deptotel, mirá. No, bebé, tengo. No, para la joda, contá conmigo, Juani. ¿Cómo, Juani? No te escuché. ¿Qué tenés, Deptotel o hotel? Tengo hotel, tengo hotel, bebé. Ah, mirá, mirá. Hotel, hotel, hotel. Desayuno incluido. Tengo desayuno. ¿Cama doble o triple? Tengo desayuno. Tengo desayuno. Triple, no, doble o de tu chocos. Te caes de comer. Bueno, pero nos aguchamos ahí. ¿Cómo estás diciendo? No trompas así. Bueno, querido, estás en una afición ahí buscando una nota, pero mientras la conseguís, presentamos un material que hiciste con Biciconte y Cubero, Cubero Biciconte, ¿verdad? Nota con la parejita. ¿Feliz o no tan feliz? Están en crisis. ¿Qué pasó con esa gente que dicen que estaban en una crisis? Se la ve feliz. Ah, ok. Se lo ve feliz. Va, es como, ¿viste esas parejas que hace mucho que están juntas? Sí, sí, ya. Ya les cabe la gente. Es el pico. Y es un montón, Biciconte. Bueno, pero todo se... Sí, todo rápido ahora, Biconte. Ahora no es 40 años, sino con Cilde ya es mucho. Sí, sí, sí. Y, sí, estaba con Luca también, con su bebé, todos tirados en un camionero. Mastro charlando, íntimos, socios, único, exclusivo. Así que estuvimos hablando con la familia Cubero Biciconte. Hablan de Nicol. Hablarán de Nicol. Te dedican a los capítulos. Publicamos ahí el título del hartazgo, ¿será de esos que están hartos? Que les pregunten por Nicol. Están un poco hartos. Sí, sí, están hartos por ahí de la situación. Pero si uno lo lee en líneas, entre líneas, queda claro cuando tienen algunos palitos, obviamente. No la nombra, no la mencionan para no hacer crecer el bolonqui, pero queda clarísimo que hay palitos cuando hablan de la falta de paz en algunos momentos, cuando se dicen un montón de cosas y que ellos tienen que salir a aclarar. Hacen un poquito de mea culpa también, una autocrítica. Bueno, nosotros... No puede soltar a culpa. Y bueno, no tanta autocrítica. No, no hay tanta autocrítica. La vemos, Juan y dale, después charlamos. Dale, dale, dale. Unidaza, acá en Verdel Plata, pasando la bomba. ¿Cómo están? Estupendo. Es como ya... Es la carpa de... Es nuestra casa, básicamente. Así que súper bien, súper bien. Invadimos la casa. La carpa del amor. Sí, la carpa. Me invadieron la carpa. Sí, sí, pero no, no, súper bien. Cos, los dos tienen un nivel de popularidad muy alto. ¿Cómo manejan cuando se dicen cosas que no son? ¿Cómo se calientan? ¿Hablan, llaman a los medios? ¿Pasó esto o dejan que fluya? Mirá, yo pasé por todos los procesos. Cuando recién arrancás en el medio, te calentás, salís a contestar recaliente. Después contestás más educadamente. Después contestás un poquito más con alguna indirecta. Y ya después decís, ¿para qué voy a estar diciendo si en realidad lo que sucede lo sabemos solamente nosotros? Tratamos entre los dos de aconsejarnos también. Porque, bueno, tenemos distintos temperamentos. Yo a veces soy como un poco más de tragar, ¿viste? Y de no hablar demasiado. Lo que pasa es que llega un momento que se habla tanto y tanta injusticia y tantas cosas que se dicen. Es decir, ¿pero por qué yo me tengo que comer después que la gente vaya por la calle y me mire como que soy tal cosa si no lo soy? El hombre también siempre es más golpeado que la mujer en las situaciones estas. Entonces tenés que respirar y decir, bueno, qué sé yo, siento que el día de mañana todo va a acomodarse y se va dando a luz, digamos, ciertas cosas. ¿Qué es lo que más te calienta? No, la mentira, por supuesto. Pero tendría que ir a ahorcar a todas y no puedo. Pero tendría que ir a ahorcar a todas y no puedo. Voy presa, entonces me tengo que quedar en molde. Y aparte que también hay que entender que hay mucho amiguismo en el medio. Entonces, por ahí algunas panelistas son amigos de alguna parte. Entonces se pasan información. Ah, me contaron, me dijeron, tengo la fuente. Ya sabemos cómo es, pero lo que dice Mica recién, o sea, vos ya sabés también que nosotros entendemos el juego, pero la familia, los amigos, todos se comen el verso. Porque claro, si yo agarro a una amiga panelista y le digo, che, mirá, pasa esto, esto, esto y lo otro, no se averigua. Se dice la información que le pasan. ¿Entendés? Entonces pedí información, pedí pruebas, pedí, por más que sea tu amiga, porque está diciendo una mentira. Son 22, 23, ¿cuánto me dijiste? Son 23. Son 23, ¿puede haber 24 o ahí se corta? No, por supuesto, sí, nos encanta. ¿Qué querés, venir? Ah, por un fin. Sí, a una joda me podés sumar, pero... Ah, por un hijo más. Hoy no es un momento para decir, tenemos otro hijo, bueno, por la situación que estamos. ¿Vos, Fabi? No, no, lo mismo. Opino exactamente lo mismo, sí. Sí, sí, ¿qué te va a decir? Si te arma un flor de kilo. Sí, sí, opino lo mismo. No tiene opinión propia, Cubero, pobre. Bueno, me estaba preguntando por la parte de dignidad y bueno, la verdad que divinos ahí, mientras, bueno, no nombraban a nadie, pero decía, obviamente, que a veces cuando él va por la calle siente que la gente lo mira porque Nicolá ha contado cosas que le debe la guita, o tal vez cuando salió la abogada de Cubero que después dio fuera del caso, también metieron la pata con eso. Y bueno, siente que hay algunas, este, o algunos panelistas que son amigos de Nicolá y que filtran la información facial. Lo mismo que hacen ellos con otros tipos de panelistas. Sí, obviamente. Tiene más suerte Nicol, me parece, con eso. Tiene más amigos Nicol que... Que Cubero. No, que... Que Mica. Que del lado de Mica, exactamente. Que del lado de Mica, sí. Nicol tiene a Yabicoli, Karina, que es amiga, que me parece que también muchas veces cuenta información de la pareja, que me parece que tiene buen diálogo Karina con Nicol y a Janina, la torre también, me parece. Sí, pero digo, me parece que falta un megaculpa porque de verdad, ellos han dejado trascender un montón de cuestiones que tienen que ver con una menor de edad, encima. Pero la hizo la abogada de ellos. El abogado y ellos también, digamos, cuando empiezan a contar que la nena no veía a la mamá y todo lo demás, son cuestiones que afectan principalmente a la criatura, después a los demás, después a Nicol, después a la otra parte, primero a la nena. Es que no midieron nada. Es que siempre esta separación fue mediática. Igual hay que decir que lo del tema de la niña, se empezó el periodismo. Nosotros empezamos a ver que la piba no estaba desde noviembre. En ese programa, en un escalón, se dijo la primera vez, qué raro, ¿dónde está la hija de Nicol? Eso fue lo primero. Y después cuando sale una nota, creo que en primicia ya, que dice las tres hijas de Nicol, y sabíamos que una de las tres era una amiga. Entonces empezó ahí como todo eso. Pero una cosa es la conjetura periodística. Pero eso no nos lo había dicho nadie. Una cosa es la conjetura periodística, nosotros podemos decir todos los días una cantidad de pavadas si queremos o cosas certeras, da igual. Una cosa es la, digamos, la interpretación periodística o la especulación periodística. Otra cosa es la información que después, como bien decía Nancy, se filtró y la hacen filtrar ellos. Referido a sus hijos, me parece que eso es lo grave. Y yo también coincido. Me parece que es gravísimo que vos filtres cosas que están referidas a tus hijos. O sea, porque estás involucrando a alguien que es un tercero, que no importa ni siquiera si es menor, mayor, la edad que tenga. Digo, cuando sea mayor ya puede usar sus redes, salir a hablar, decir lo que quiera, si qué quiere decir. Pero, digamos, preservar a los hijos me parece que es la prioridad de cualquier ser humano que tiene por lo menos dos dedos de febrero. Aparte, la nena ya es grande, obviamente, ya tiene 15 años, habló de la justicia. Eso yo averigué, lo de la justicia sigue, continúa, obviamente, ahora está la feria, continúa en febrero. O sea, que esa batalla legal nunca termina. Y lo que me dicen es que ahora también es el momento que están las tres nenas con ellos en Mar del Plata porque están de vacaciones. Así que ahora ellos están con las tres nenas. También Cubero, cuando fue diciembre, en el mes de diciembre, que Nicol estaba planeando su boda, Cubero actuó legalmente contra Nicol reclamándole el dinero, reclamándole el dinero de hacerse cargo completamente de su hija. Es decir, Cubero también sigue enganchado con Nicol, que ya no la puede olvidar. Bueno, para mí no le puede perdonar la infidelidad. Bueno, entonces está enganchado. Acordemos la infidelidad con Cosentino, supuesta fidelidad, no se nos consta, pero bueno, se instaló de esa manera porque así lo supuso Cubero. Tantos años pasaron, tantas cosas pasaron, hay que dar vuelta a la página, ya está, terminó, esa relación se terminó. Pero los cuernos no se olvidan, los cuernos no se olvidan. Lo peor de todo, lo peor que es de todo, que no estoy diciendo que en este caso se haga, pero que en muchos casos se hace, y es lo más grave, es esto de empezar a inculcarle o a hablarle mal a un hijo del padre. Vos podés odiarlo. A los 15 igual ya es difícil, eh. Pero bueno, pero esto viene desde hace 6 años. No, no, no. Esto viene desde hace 6 años. Pero vamos, siga esto. Son permeables a un montón de cuestiones. Igual les agradecemos la nota. Sí, como siempre. Es divino, divino, simpático. Si quieren mañana nos dan otra. Y el bebé precioso. Un beso a Hugo Biciconte. Bueno, Juanito, ayer este relevamiento de la noche marplatense, de noche de paro, hay discusiones que retrasaron hasta la medianoche, por ejemplo, de la que trabajamos nosotros los fines de semana, Argentina en la revista, arrancó medianoche para ya entrar fuera del horario de paro, y otros, bueno, suspendieron, no hubo función. ¿Cómo fue el panorama? ¿Fue gente a los teatros como cualquier día? Sí, hicimos un recorrido por la peatonal, hicimos un recorrido por todo Mar del Plata para ver cómo estaban las salas. No vi tanto movimiento como otras noches. Eso es una realidad. No había tanta gente en el centro de Mar del Plata. Las colas no eran tan largas. Pero había obras que decidieron abrir su telón y otras que, como lo habían anticipado, se adhirieron al paro del 24 de enero. Bueno, vamos a ver la recorrida, a ver. Día de paro y vamos a recorrer teatro por teatro para ver si las funciones hoy se realizan o no se realizan. Empezamos por esta, perdidamente, que si vemos, intentamos, está todo cerrado porque hoy acá no hay función. Dentro de la cartelera de Mar del Plata se encuentra el espectáculo La Jenny. Que miren, persiana absolutamente cerrada, también se adhieren al paro general de este 24 de enero. Ya podemos ver gente comprando en boletería para la obra de Martín Bossi, el Teatro Mar del Plata. Todo el personal trabajando con total normalidad. Dentro de los espectáculos y salieron al paro, en la lista se encuentra El Beso. Vemos que las puertas están totalmente cerradas. Siguiendo con el recorrido de los teatros, llegamos al espectáculo, a la comedia El Plan de Aldo Funes. Y hoy acá sí hay función, por lo tanto, no se adhieren al paro general. Todo el elenco de Argentina, la revista, ya ingresó a la sala para maquillarse y prepararse, porque hoy hay función y no se adhieren al paro. Estamos en el complejo Centro de Arte, donde funcionan tres salas en simultáneo. Por un lado, Roxy, donde está Fátima Flores, como lo había anticipado ella, con función hoy se trabaja sí o sí. Melanie, hay otra función, otro espectáculo, donde hoy también se trabaja. Y por último, en Kinky Booth, en el Radio City, donde protagoniza Fedeval, también hay función y, como anticiparon, todos, a pesar del paro, trabajan. Una de las consecuencias de este paro general, de este 24 de enero, fue un repudio que se le hizo en la cara de Fátima Flores. Dice, muerte al peluca. Es una de las descripciones que intentaron borrarla. Obviamente, cuesta que salga, pero así dañaron la marquesina del teatro de Fátima Flores. Bueno, ahí toda una novedad, ¿no? Vandalizaron la marquesina, el cartel de puerta, en realidad, de Fátima Flores, con ese cartel, esa pintada, muerte al peluca, que después se borró en lo que se pudo, pero quedó el rastro, ¿no? Bueno, repudio absoluto a cualquier tipo de vandalización, así sobre todo, con un artista y nada. Y hay que decir que, más allá de lo que se pensaba, podemos decir que un 50 y un 50. 50 y 50, ¿no? Títulos muy importantes se adhirieron al paro y títulos muy importantes hicieron función fuerte, ¿eh? No fue tan, no lo va, no, todos trabajamos como dijo algún productor, ¿eh? Eso es lo que habían dicho, no, 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 sí, todos no, hubo muchos que se adhirieron, muchos que decidieron cambiar. Me parece que también tuvo que ver, tal vez, con las compañías y lo que querían también los actores, me parece. El mensaje, ¿no? El mensaje. Me parece que algunos actores habrán querido parar, porque esto también era por el tema de la defensa de la cultura. Sí, de hecho, chicos, hubo muchos actores muy importantes que estuvieron acá participando en la marcha, ¿no? Porque me parece que tienen un tema también como gremio, más allá de la cuestión del país. Sí, sí, el tema de la cultura, más allá de quién haya ido al paro, no haya ido al paro, digamos, por los referentes sindicales, acá hay actores que han querido, y aparte espectáculos que les va muy bien, muy bien, digamos, porque la Jenny, porque el beso, son de los éxitos de Mar del Plata. No es que decir, bueno, paró uno que para hacerse, para figurar, no hizo función porque vende 14, no. Espectáculos que son éxitos de la temporada. Bueno, como la Jenny, la Jenny. Sí, exacto. Muchas obras también paraban, no solo por una cuestión política de adhesión al paro, sino también porque decían, la gente no tiene transporte y no puede llegar. Eso pasa más en Capital. En Mar del Plata no sucede tanto porque la gente se mueve mucho a pie y van a pie a ver las obras de teatro. Van a reforzar la seguridad de Fátima Flores. Ayer lo habíamos dicho acá, que se especulaba con la idea de escraches y situaciones en la puerta del teatro. Bueno, un escrache sucedió. Van a reforzar la seguridad de Fátima Flores porque saben que también ella, inconscientemente, está en el centro de la tormenta. Fíjate que el mensaje de mortal peluca es muy fuerte en la cara de Fátima. Es muy fuerte y además era lo que ella temía. O sea, el mayor temor tenía que ver con esto. Cuando ayer avisan que había pasado esto en la marquesina, realmente no fue agradable para todo el compañero. Por supuesto que es absolutamente repudiable, que de última Fátima es una figura, es un artista, la novia de quien sea. Obviamente sabemos que no pasa en el batido ese tema, pero que vayan a escrachar a su teatro. Es lo que ella temía y lo que finalmente terminó a pasar. Y lo pasó, estoy pasando con su cuerda. Oye, después en el informe se veía nuestra marquesina preciosa. Después repásela, director, que estamos allá arriba. Por favor, que estamos allá arriba. Están muy destacados. Señor Oló, este fin de semana que viene, el que empieza mañana, es nuestra última participación en la revista argentina, la revista por enero. ¿Son ustedes o les cortaron las cabezas? No, somos nosotros. No, Rodrigo está en el cuerpo de Cristian Sancho y yo estoy en el cuerpo de Sancho Paz. Sí, pero está bueno eso, ¿eh? No, tenemos nuestra... Esta semana terminamos enero y tal vez volvemos para el final de la temporada. Pero ahora cerramos porque es una manzadora, chicos. No, pero lo que hizo Argentina, más allá de que sea la compañía de la cual trabajamos, también es una opción salomónica. Es decir, después de las 12, no todos los espectáculos pueden aparecer después de las 12, pero decir, bueno, después de las 12, el que quiere parar, para, entonces después de las 12, laburaron. Pero es una manera de marcar posturas sin perder la recalculación. Exacto, muy bien, muy bien. Ahí estamos nosotros, preciosos. Bueno, Juani, quería sumar algo, ¿no? Sí, les quería contar justamente cuando hablan ustedes de la seguridad de Fátima, de la puerta del teatro para adentro, responsabilidad de Guillermo, tienen su seguridad privada, Guillermo, que la verdad son excelentes los pibes como laburan, y de la puerta del teatro para afuera, ahí se hace cargo la seguridad del Estado. Son muchas personas que están alrededor de Fátima, se hace un corralón, se ponen vallas para que la gente no se acerque, habrá tres metros de diferencia entre valla y valla, y eso hace que de alguna forma la seguridad de Fátima sea bastante bien vínculo y custodiada. Y se garantiza el traslado, ¿sabes? Porque cuando fuimos a ver a Fátima, fuimos a la primera función, la segunda, ya no supe cómo es, que ella sale del teatro. O sea, ese recorrido que ella hace cuando sale del teatro hasta llegar al hotel, que son no sé cuántas cuadras, unas ocho cuadras aproximadamente, no mucho más, ¿ese recorrido ella lo hace con custodia? Exactamente, está acompañada por custodia, ingresa al hotel, no por el lugar donde ingresa todo el mundo, dentro del hotel también hay seguridad, es decir, está bien custodiada Fátima esta temporada, sin tuve a dudas, el otro día cuando estaba hablando con el productor, con Guillermo Marín, pues yo había planteado esto de que la estrella de mar se va a hacer justamente en el provincial para resguardar la seguridad de Fátima y la comunidad de ella. Es lo que me decía, que no sabía que era ese el motivo por el cual se iba a hacer ahí, pero que Fátima estaba preparada para ir a cualquier lugar donde se hiciera, porque él le ponía la seguridad y garantizaba que ella pudiera llegar como correspondiera a donde fuera que se hiciera la entrega. Desdramaticemos, obviamente hay que cuidarla, pero tampoco puede ser que la chica no pueda ir a ningún lado. Claro, pensaba en eso, ¿no? Porque la vida le cambió de manera rotunda en ese sentido, digo, no, para cualquier ser humano común, estoy pensando como lo es Fátima y como lo somos cualquiera de nosotros, digo, ¿cómo la vida en 24 horas, más allá de quién te enamores y cómo te relaciones, digo, ¿cómo te cambia absolutamente? Porque hasta había un día en el que ella las manejaba, salía a la calle, iba al kiosco, venía a comprar una maceta, No, yo no me imagino mucho que hablar. por la calle a Fátima. No, ella no me imagino mucho. Y eso no pasa. ¿Quién le hacía los mandados? Me va a pedir. ¡Norberto! ¡Norberto! No salía del hotel, chicos. No, pero para mí, pero estoy hablando de la vida normal, de la vida, ahora cuando ella vuelva a Buenos Aires y vive en su departamento de siempre, no sé si seguirá viviendo ayer. Coronel Díaz. Bueno, digo, va a tener una custodia en la puerta, a eso me refiero, ¿cómo a vos te cambia la vida y cómo te adaptás a ese cambio de vida? Decís que no le gusta a ella. 24 horas. No sé si le gusta a cualquiera a mí, yo me preguntás a mí, yo por eso hablo del ser humano, digo, más allá del artista que es y todo, a ella realmente le cambió la vida de un día para otro, tenés que estar con autos que te siguen, gente que sabe todo lo que haces, estornudar, o sea, cualquier cosa que hagas, quiero decir, estás rodeada de gente, dejás de tener intimidad. Es lo que eligió. El guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas. A ver, sí, con eso cerramos, Juanita. Dicen, sí, dicen que Fátima está preparada para ir a cualquier evento, pero todavía no fue ninguno. Claro. Entonces, que le den esa comodidad garantiza que también vayan. Mucha comodidad. ¿Se embolará? ¿Se embolará? Sí. ¿Quién da todo el día? No. Duerme un rato. no, está cerrada. Está con el parro, ¿Qué es decir? ¿Vos de verduras? No, ¿en crema? Espera, está con Estefi, su asistente, un par de personas que trabajan con ella, tiene sus dos gatitos también. Estefi está con sus dos perritos, que está ese problema, sigue estando ese problema en el hotel, pero bueno, los perros, los gatos que hacen ruidos. ¿Quién es Estefi? Su asistente. Su asistente. Ah, Estefi. Que trabajaba con Norberto. Estefi como si fuera Estefi cipolita. Estefi, no, no, Estefi es su asistente de toda la vida, que está de la época en que estaba Norberto. Que trabajó con Norberto y parece que tiene la ventaja, Porque a Norberto me parece que la versión de que Estefi esté con Fátima no le gustó nada. Porque manejaba los números, manejaba la caja chica esa mujer. Uuuh, este es que tiene todo. ¿Quién es Estefi? Mi toma de una cara este. Estefi, este es el asistente personal de Fátima, que está todo el tiempo acompañándola, que sabe todo, y lo que me dicen, Juan, es que un par de veces bajó a la playa, pero después a las 5 de la tarde. ¿Qué, Fátima? Sí. No hay solis, muy poca vez. Bueno, porque ella no fue a tomar sol, es muy blanca. Es tremendo. ¿Por qué? no, 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 y para allá están en algo. Es el asistente o la... ¿En qué está? ¿En qué está intentando? Ah, no, nada, esta me dice Valleco. ¿Qué es? En un momento, entendimos el asistente, nos apuntamos para para allá. Reconjunto y varela. Yo cada vez que los veo, yo me quedé con el beso, que lo estamos viendo acá, la gente no nos está viendo. No me gustó nada el beso. Cecilia y Carlos. Mirá lo que es ese beso, no se chuponean, por favor. Él que fue, miráme los pies. Lo que es cuando recién te enamorás, viste, que los chupones son una cosa, que bueno... Fue la boca. Ay, me mencionaba, me increíble. Ojo con la campanilla. Che, Juan, y volvemos pues en un ratito si tenés la nota que estás buscando y si no, la presentás en las próximas horas. Porque sería mañana, me dicen, pasate, cuida. Hacemos un corte cortito y venimos con todo el quilombo de los Invergüenza, viene Adrián Suárez. Tenemos un gran programa, no se lo olviden. No te muevas de ahí, ya venimos. Hay más, socio del espectáculo, tercera temporada. Arriba los socios del espectáculo. Muchas gracias, Buenos Aires Bakery. Desayuná como nosotros, hay más de 200 productos dulces y saludos. Busca a tu Buenos Aires Bakery más cercana. Bueno, ahora le pegamos derecho hasta 12 y 29 para ser exacto. Tenemos un gran, gran programa por delante con un montón de temas y Adrián Suárez en vivo con los socios. Hay nuevo parador en Mar del Plata, Janos Beach, pileta, barra de tragos, con la mejor música y todo para disfrutar comida y todo para disfrutar un día espectacular. Janos Beach te está esperando. mirá. Vamos a sembrar un poquito, pero ahora va a ser un bosque. ¿Qué abandonadita que está, pobrecita? Le falta agua. Le falta agua, está seco. Le falta agua, le falta agua. ¿Qué vamos a sembrar? Y una semillita, ¿tenés por ahí semillita? No, me quedé sembrar. Alberto, hielo. Alberto, hielo. Hay que echarle viagra para que crezca más fuerte. Vamos a sembrar un escándalo. Vamos a decir lo siguiente, vamos a dar algunos indicios de este escándalo que va a trascender o no, porque digamos que sus propios protagonistas no van a hablar del tema, pero ellos protagonizan una guerra silenciosa y sorda en torno a una propiedad en litigio. Estamos hablando de una expareja de famosos ya separades entre ellos que conviven tranquilamente para el afuera, pero puertas adentro protagonizan una guerra a través de abogados por una propiedad que justamente los tiene enfrentados. Los robuxes. Digamos que la parte amorosa está resuelta entre ellos. Cada uno ha rehecho su vida, no hay cuentas pendientes, no hay cuentas pendientes amorosas, pero hay cuentas pendientes económicas. Y muy severas porque estamos hablando prácticamente de una división de bienes, pero particularmente un lujoso departamento los enfrenta o cualquier cosa que digamos puede ser usada en nuestra compra y va a dar más que no sos vos con Ricardo. Esperamos que te metas en esto. No, no, no. No puedo decir más. No, no, no. Ya le hiciste un montón igual. Todavía conviven. Pará, todavía conviven. No conviven. No, no conviven. Amorosa está resuelta. Se ha atado la mano, cada uno, él bien, ella bien, cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Tema de plata que él supo que iba a pasar desde el primer momento. ¿Por qué? Cuando apenas se separaron y somos... ¿Por qué ella es jodida? No, porque ella quiere lo que le corresponde y para que ella haga lo que él quiere ella exige esa propiedad. Si vos querés que yo haga esto ponela mi nombre. Y no lo podemos decir o ponela en la casa y no la pone a nombre de ella. No. Entonces a que no la ponga a nombre de ella ella no se va a mover de ahí. Pero se dice igual que se quede ahí. Igual para la afuera el viejo no la quiere poner. ¿Quiénes son? Dan una sonrisa. Calma, que moria, un minuto. Esperá un poquito. Dan una cuestión de que se sepan bien. ¿Tienen hijos en común? Para él afuera. Somos familia. Somos familia. Pero si arreglan esto. Pero ella no se mueve de ahí. Felices los cuatro. Ella está parapetada. No, ella está parapetada. Ya sé quién es. Ya está. Ya sé quién es. Pero que no se mueva. Es mucho. Tenemos mucho. ¿Por qué no podemos dar los nombres? Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos mucha información y es un escándalo. ¡Impacto! Pero... Pero ella no se tiene que mover de ahí. No, ella está motinante, querida, motinante. Ella dice yo acá no me muevo. ¡Mua! Basta. A lo nuestro. ¿Qué pasa con los sinvergüenzas, querido? ¿Cómo sigue ese escándalo? Ocho, tenemos la palabra de Nacho Sureda. Sinvergüenza, bandido atorrante. Nacho Sureda la vio venir. Sí. Él la vio, mire ahí. Y la vimos todo, ¿eh? De Nacho Sureda. Nacho Sureda la vio venir. Y Raúl la vio. La fuerza de sí. Que cuenta claramente cómo que él se vio venir en la escania. De frente. Dijo, de frente. Yo hoy soy boleta. Claro, porque antes del escándalo actual de los sinvergüenzas que tienen enfrentados a Benjamín Alfonso con el resto de sus compañeros, los cool versus los grasas y todo eso, ya había caído, en desgracia, Nacho Sureda, que fuera Pantera en el Marginal, que después participó en Masterchef, y que obviamente quedó fuera del elenco muy rápido. Y lo que le pasó fue que pidió a su reemplazo en la platea y ya supo que venían por él. Pues son parecidos. Es como que nosotros no veíamos que acá atrás de cámara están Pecoraro y Piaggio, ¿entendés? Por ejemplo. Entonces vemos que vienen por nosotros. Vienen por nosotros. Los nuevos socios del espectáculo. Avísenme que me volviste. Avísenme que era Pecoraro y a Pecoraro acá atrás. ¿Quién es quién? Vos te das cuenta. Vos te das cuenta. Un día estamos acá y están viendo el programa acá atrás de cámara. Viendo media lunas con Pau. ¿Qué haces? Pecoraro y a Pecoraro acá atrás. No, vieron por ser el canal. Che Pau nos está riendo. Me parece que puede ser. No, yo de vos tampoco me reiría. Es un rum rum nada más. Bueno, a mí me pasó en el 9 que nosotros íbamos a preguntar. No, chicos. Nunca la viste. Nunca la viste sin avisarme antes. Tranquilo, no pasa nada. Y cuando hacen casting de panelista al lado tuyo. ¿También? ¿Dónde das cuenta? Ayer le pasó que estaba con la cana sentada. Y estaba ya ni en la torre, Benin von Brocken sentadas ahí atrás. A María Granada también. A todos los reemplazos. Ayer no te pasó, madre. Así es este medio. Te van avisando que usted tenés que ir. Marcan la cancha. Parece que Zuredda la sintió. La lió. Fuerte la sintió. Bueno, lo dijo Paula. Para, para. Zuredda estaba muy bien en la obra, ¿eh? Porque él debutó en la obra. Ah, vos lo viste con su vida. Yo no lo vi al tupu. ¿Qué? 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 Parecido para la vida. Sacame esa foto. Sacame esa foto. Sacá, sacá, sacá. Sacá. ¡Basta! ¡Basta! Bueno, sí. Todos, locos, 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 locos. ¿Quién nos puede criticar? Bueno, ¿qué pasa? O como que ellos nos vinieran un día en el run run atrás. ¡Claro! Como nos vinieran por la cocina de Crónica. Bueno, lo siento que Zuredda la vio venir y no pudo hacer nada. ¿Viste? De cierto modo, él se dio cuenta en ese momento que escogía. Te va a venir a buscar y te va a cagar a trompa. No, no, no. Mirá que se me da. Lo titula. LTA. La tenía adentro. Y no lo sabía. Bueno, pero la cuestión es... Hoy es, chicos, LTA me manda. Hoy es 25 de enero. Muy maravillano. Tengo que decir una información que tiene que ver con que los sinvergüenza no van a llegar a fin de mes. No. No, no. El mes que viene. El mes que viene. Les levantás la obra. Dice que charlar. No llegan a fin de mes. Estos muchachos que estamos viendo, estos musculosos, estos seis, no van a llegar a fin de mes. Se quedan en bolas antes. Otro seis. Puede ser que sean otros seis, puede ser que hayan otros ocho. ¿Los limpian a todos? Estamos difíciles. ¿Qué sabes, Nancita? No, no. Yo tengo mi teoría de que Mati quiere ocupar el lugar del tucu. ¿Te vas a acusar así porque sí? Che, qué bueno que está Zureda. ¿Te gusta? Sí, siempre supiste que todo. Es un marginal, ¿eh? Pero qué maravilla. Qué cuerpo. ¿Te acordás que dijo que la madre nos miraba? Sí, sí, sí. Veamos lo que es en toalla. ¡Ah! Qué bien. Bueno, tenemos una otra con una que es Zureda. El primer caído de los sinvergüenzas. Lo supo cuando vio a su reemplazo en la platea. ¿El elenco se puede decir? Así parece. Me enteré, me enteré ayer tirado ahí en el sillón. Había un poco de lío ahí. No sé qué habrá pasado. Medio que te corrieron por las llegadas tardes. Así dicen. Entiendo que la excusa de esos para expulsarme del elenco porque eso fue lo que pasó fue este tema de la llegada a horario. Que horario es media hora antes de la función, 20 minutos. Estoy de acuerdo que por ahí ellos pedían que sea más. Ese fue el motivo que me dieron 20 días antes de arrancar la temporada. Yo no iba a participar más del elenco. Se podría haber charlado, creo que hay advertencias que se pueden hacer. Somos gente grande que sabe dialogar. Me duele la traición, ¿viste? Me duele acá, me duele eso. Yo con ellos ya tenía... O sea, mi error ahí fue no firmar un contrato también que uno confía de palabra todavía y se olvida que la gente no tiene palabra por ahí. Sobre el tucu. El Cone dijo que... Bueno, está haciendo tu papel que te estaba copiando, te estaba imitando. Y bueno, Benja dijo que tanto... Que el tucu y el... Y el Cone no eran del palo de la actuación, también lo criticó un poco. Los tildó de grasas. Acá los grasas son los productores. Si dice eso del tucu y todo, buenísimo, y viene ahí que por ahí le pude aportar algo al tucu que entró con muy poco tiempo de laburo y de ensayo. Vino a ver la última función que yo hice, que yo no... A mí todavía no me habían anunciado que me expulsaban, pero él estaba ahí sentado. Yo lo... Yo la vi, ¿eh? Yo dije... Ya sabía, ella lo sabía. La olfate ahí. La olfate ahí cuando lo vi la puerta. Ahora entiendo por qué decías recién traición, porque si te estaba viendo el tucu, a ver cómo lo hacías y vos estabas ahí todavía ni siquiera te habían avisado de la baja, es como una traición. Es una traición. Para mí que sí. No sé los codios de cada uno. Bueno, varios títulos deja Nacho Zureda. Grasa es la producción y lo que contábamos un poco acá en Chiste, él lo vio venir, vio que nadie le había avisado y ya su reemplazo estaba en la platea viendo cómo hacía el papel. Y bueno, siente traición de casi todos sus compañeros y hay que decirlo también, otra cosa seria del asunto es que le avisan 20 días antes que empiece la temporada cuando ya no se podía subir a ningún otro elenco. Ella estaba, se había puesto sus energías encima de la huelza. Ya estaban todos cerrados. Y bueno, estaba, y le dicen, no vas, y le hablan del tema de que nunca tuvo una advertencia acerca de sus llegadas tardes. Pobre. ¿Qué te dice la producción? En el tita de grasa porque lo sacó a último momento y le dejó sin laburo. Bueno, a ver, ahora en este momento me está escribiendo Cupitó. Ah, Cupitó. Alejandro Cupitó y el señor Alberto Reymundo que son los productores los que ponen el billete. Los brazos. No es más Nacho para ellos. Es Ignacio Zureda. A Ignacio no se le debe plata. Firmó un contrato. Todo mentira lo que dice y a partir de este momento carta documento. No. Y una fuerte acusación. Mi socio ayer estuvo viendo esta situación que se estaba generando con Zureda y te voy a confesar algo, Matías. Confío. A Nacho se lo echó porque trató mal a un asistente de producción. Es un maltratador. Ignacio. Son las palabras de Cupitó y de Alberto Reymundo que van con carta documento contra Zureda y al mismo tiempo dicen que tenía un contrato firmado. Por eso le enojo fuerte de la producción. Igual toda la producción tiene todo el derecho del mundo de reemplazar, pero digo, todo eso se puede haber hablado con un actor. Me parece que lo que Zureda dice es que nunca le avisaron, nunca le dijeron. Bueno, y si hay un problema de maltrato en un elenco, bueno, pero lo tiene que saber, es obvio, y él lo tendría que saber. Y yo pregunto esto, porque Zureda dice que el tupu lo traicionó. Ellos, por lo que yo recuerdo, no sé si compartieron el elenco en sex o se reemplazaron unos a otros, pero no vendrá de antes el problema con el tupu, porque que los acusen de traidor. ¡Ay, Dora, tú no ríes, tú no lloras! Puede ser que tenga antecedentes, puede ser que hayan compartido el elenco. Es verdad que son el mismo perfil. No, no, en sex estuvieron los dos, en sex estuvieron los dos, lo que no me acuerdo si al mismo tiempo, dice que el elenco de sex va rotando muchas veces. ¿No intentó conquistar a Sabrina Roja, Zureda? No, no, no. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, por detenete! ¡Hay límites! ¡Deténete! ¡Mátil, bueno! ¡Mátil, bueno! ¡Mátil, bueno! Otro escándalo de los últimos días, su separación de Brenda Díaloy, la hija de Yuyito, su novia de los últimos años, todo ese quilombo en el programa de Tinelli, él que no se quería embarrar y terminó embarradísimo. Y ahora parece que están volviendo, ¿viste? Se están reconciliando los chicos, los chiques. ¿Qué dijiste, Adri? ¿Qué te dije yo? ¿Cuándo? No, no lo dije acá. ¡Pupe el tape! Que alguno, no, no, pupe el tape porque... Yo me acuerdo, me acuerdo. Yo dije que para mí se reen, los chicos se reen. Grave error. Me parece que él llegó ahí, las luces del centro le hicieron un poco así, lo tartamudeó, tratabilló. Grave error. Él quedó mal cuando ella lo dejó. Y aparte el chico a partir de su separación en el programa de Tinelli está dibujado. Pinchado, pinchado. Bueno, pero él no la engañó con la chica Cotty. No, no, no se sabe. La chica Cotty ya no está mal en el programa. La chica Cotty, ¿dónde está la chica Cotty? Se fue a Corriente, lo contamos ayer acá, ¿te acordás? Él se dejó llevar por las luces, yo coincido, compadre, él se dejó llevar por las luces. Igual para mí es un drama error. Ni pincha ni corte. Esa pista separa a gente, aparte, siempre, toda la vida. Porque aparte ese guay, nosotros lo cruzamos hace un par de semanas en Manu, en Plata, en Hanuk. No, dijo, se reía, ¿no? Se reía, pero de verdad que a partir de que se metió en este quilombo en el programa quedó como callado, ¿viste? Me meto las damas y me revuelo. Los trujaron por el barro y no les gustó, pero bueno, te metiste ahí, amigo. Vos hay un grave error en volver. ¿Por qué, Paula? No los conocés, son chicos, son jóvenes. Pero ven, mamita, ya la viví. Yo las veo. ¿Qué ves? Él se separa un poco de ella porque le gusta la espuma, la exposición, el quilombo, Tinelli, los flashes. Quiere ser Tinelli, en algún punto no lo digo mal, no digo como una proyección. El chico tiene ambición. Claro, no lo digo mal. Y ella no se banca todo eso, entonces ella no se va a bancar un tipo hacia el lado. Se tienen que abrir ahora, yo entiendo. Les queda el amorcito, se extrañan dos, tres días. Sepárense y hagan su vida. ¿Y cuánto daño? Esto tarde o temprano se termina. ¿Cuánto daño ha hecho esa chica Coti? ¿Cuánto daño? Pero es una buena espera en el fondo. Donde pasa Coti no crece el pasto. A su paso ha hecho mucho daño Coti, la tal Coti. No, igual es, vos viste cómo es la novela. ¿Cómo es la novela? Yo vi la novela y el beso que se dieron en cámara. Es un piquito mal habido. Él estaba aterrado porque Coti le puso los puntos y no te contesté los mensajes porque si no te tenía que acusar de maltratador. ¿Esta tomaba a Coti? Pero pueden haber culiado antes. Qué brava. Eso le dijo. ¿Y él por qué la maltrató? Esa parte no la vi. No, eso fue... Y él a partir de ahí quedó como suspendido. Entonces algo le habrá escrito. Quedó Matrix. ¿Le habrá amenazado? No, no, no. Bueno, pero si vas a decir eso tenés que mostrar prueba porque es una relación muy fea. No, no, no. Esa Coti tiene una lengua bipelina. Esa Coti tiene una lengua bipelina. Llegó para quedarse. Me hace acordar a Evelyn von Brocke. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿A quién? ¿A Evelyn? ¿Cómo le dicen? ¿Evelyn von Brocke? Ingrid. Ingrid, Ingrid. Me hace acordar a Ingrid de esa frase que tiene cosas, espuma y vos decís pero ¿y dónde está la prueba? Mostrar algo. Algo de lo que decís que por favor sea fundamentado. Bueno, a ver Vanadía qué nos dijo. A ver qué dijo. Estás en lo sentimental. ¿Viste que estos días fue noticia que quizás te estabas reconciliando con Brenda? Sí, la verdad es que nosotros estamos bien y lo importante es eso. Digo, nos estamos acompañando. Lo que siempre dije, el amor está y bueno, después de tanto revuelo que se armó, que la pasamos muy mal, tanto ella como yo, decidimos decir, bueno, vamos a acompañarnos en todo este momento feo de la mejor manera. Es una persona muy importante para mí y yo para ella y estamos, estamos, estamos los dos el uno para el otro. Podemos saber qué cambió, qué pasó en el medio de lo tan abrupto de acá se terminó hasta que empezó a ceder un poco. Nunca fue un acá se terminó y tan abrupto. ¿Así lo habrán vivido ustedes? Para nosotros no fue así. Cortamos porque tenemos dos formas diferentes de ver el mundo, la vida y pensamos diferentes en varias cosas. Eso lo sabe ella, lo sé yo, de ambos lados. La idea es acompañarnos en este proceso. No sé si escuchaste las palabras de Juli Poggio. No, no escuché, ¿qué dijo? Le preguntamos por vos, por Coti, por Brenda. Dijo que para ella había pasado algo más que el beso y que por esto había terminado tu relación. Algo más en qué? En Coti Vos. ¿Viste? Ahí están. Estoy hablando mentiras. La impunidad de las personas para decir cualquier cosa y no teniendo en cuenta que estás hablando de la vida de otra persona. Digo, ponete en el lugar de esa persona, me sorprende de Juli esto. Estoy de acuerdo con él, esto de la impunidad de decir cualquier cosa. Sí, tampoco. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, él está lastimado porque la gente habla por hablar y no tiene pruebas. Viste, como decir que si estuvo con la chica Coti, decir así, que lo dijo Juli Poggio. Juli Poggio. Para mí no estuvo, yo ahí le creo. No, no, para mí hubo una cosa y ahí me acordé, me recordaba cuál fue el motivo por el cual le escribe Vanadía a Coti porque cuando habla Coti habla mal de Jujito, Vanadía despiende a su ex-suegra o suegra y ella no le contesta y le dice agradece que no te conteste porque parece que el chico estaba con un tonito subido. Escribir caliente es lo peor que... No, pero después a partir de ahí como... y Coti se fue del stream. Ahora va a conducir un programa, Cristian, y eso también me parece que lo va a sostener por un tiempo porque estar en pareja con un programa donde va a haber también puterío, como ustedes dicen, va a hacer un programa blanco. Él va a hacer ese programa de la medianoche que hacía. No, va a hacer un programa ¿Instalate? No, no es Alight. No, ¿Instalate? Ese programa lo veía muy lindo. Va a ser uno más picante, va a ser estímil, más rebeldía. Así que, que tengas un Instalate. Pero él es un chico blanco. Entonces, no creo que... Él explodiría la bufa blanco, blanco y puro. Hoy me va a llevar la contra en todo, es así, él me va a llevar la contra en todo. Es de grimos de blanco. yo lo escucho, lo escucho y digo, ah, mira vos. No, es llevarme la contra en todo. Yo lo conozco con esas caras como, me está diciendo una pelotudez. Y yo, me está poniendo. Sí, vos no sentís, Adri, que este chico venía con un halo blanco. ¿Con qué venía? ¿Con qué? Un halo blanco, como canchero, divertido, bien, ahora sí. Sí, pero... No, 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 no lo conozco. Vamos a ver el programa, después vamos a ver. Venía de otro tipo de programas. Vamos a ver, no puede mirar. Bueno, pero acá dice Vázquez que va a ser puterío. ¿Qué sabés vos? No, no, la información es que va a ser y lo hizo muy bien. Sin embargo, hasta que le llegó la cizaña a él. Ahí está el punto. Pero ¿qué se dieron cuenta? Que genera rating con el... Pero la cizaña se le armaba a la producción de Tinelli, que son especialistas en esa cizaña. Esa cizaña la pensía el fan, pero el fan de Wanda, pensé que era un programa novedoso. No, no, no sé. Tipo algo nuevo, ¿no? Para mí a eso se le dio. Era nuevo, era lo que hacía... La cizaña rellena. Eso sí, era juvenil nuevo. Pero está buena la idea, porque fijate que todos los streamings son por... streaming o YouTube y demás. Acá llevan el streaming a la televisión. En ese momento, Juan Alberto Badía hizo imagen de radio y llevó la radio a la televisión. Precursor. Ahora llevan el streaming a la televisión. Y olvidate, la invitada va a ser Coti. La invitada va a ser Coti y va a estar con él. Para mí, lista negra, Coti primera. Y Brenda después. No, bueno. Bueno, ¿habló Chuyito, Rodri? Sí. ¿Habló Chuyito? ¿Qué es lo que dijo? Sí. ¿Qué dijo? ¡Habló Chuyo! Mirá Chuyo. Ah. Ay, Chuyito. ¿Qué pasó? Estamos con Cris, con Brenda, que van, que vienen. Ah. Habló Cris en intrusos y dijo que hay un acercamiento, que se están acompañando en este momento tan duro, de separación. ¿Vos cómo los ves? No, chico, yo estoy absolutamente ajena al asunto. No tengo la menor idea de nada. No pregunté más nada, no nada, sinceramente. ¿Y qué te parecería una segunda vuelta entre ellos? Porque viste que las segundas vueltas no son buenas siempre. Yo, chicos, muda con este tema. No opino, no hablo, no lo pienso, no nada. Que se dé lo que se tenga que dar, no tengo idea. ¿Te tienen censurada, Chuyito? ¿Por qué? Autocensurada. Yo que soy, que no me gusta la autocensura, me autocensuro. Y sí, totalmente. No me quiero meter en temas que se mezclan las cosas familiares con el show, con la tele, con todo. Y la verdad que no pregunto nada. Sinceramente, no pregunto nada. Vos sabés que hablamos con Cris y nos dijo que la separación con Brenda venía también porque no estaban en el mismo camino y que había muchas cosas que no compartían desde un lado personal. Quizás desde un lado con que Bren es una persona muy religiosa, muy creyente y quizás Cristian no comparte los mismos valores. ¿Vos creés lo mismo? ¿Lo viste de esa forma? No tengo ni idea, chicos. Yo lo único que te voy a decir, parezco, parezco Karina, Gelinex, te lo dejo a tu criterio. Te lo dejo a tu criterio. Yo no tengo ni idea, la verdad, no tengo idea. Sí habías mencionado que Cris estaba en un ambiente medio tóxico de la TV. No voy a hablar de Cris, no voy a hablar de Brenda, no voy a hablar de nada, es pasado, para mí ya está y cuando sepa algo del futuro, si hay, me enteraré y si no, no me enteraré. Qué mala onda, Xuxito, que está furiosa. Lo que pasa es que Xuxito quedó en medio de todo esto. Quedó golpeada. Quedó golpeada. porque se jugó para... Xuxito se fue al pasto. Dijo que se había intoxiqueado y ahora la nena volvió con el chico y dice, me dejan a mí en el medio. pero además de rebote se le incluyó todas las declaraciones de Coti que se quiso levantar el presidente, su pasado, empezó a hablar de todo. Chau, pagó el año colateral de Xuxito. Bueno, Xuxito, no querías hablar de nada. Gracias por todo. Ya hacemos igual de Xuxito. Bueno, nos vamos a meter en otro tema. Reapareció Luis Ventura que hace... creo que este año lo tuvimos desde que va el 2024. Ventura, me parece que no. No hemos tenido nota con Ventura, así que fuimos a buscarlo y una cosa que obviamente él se pone serio con el tema de Morena, obviamente, y lo otro, esto va por mi cuenta y no suelta a Real. Es una cosa que no, 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 no. Y bueno, aparentemente Morena lo ha declarado su abogado, la está pasando mal, el Real está en el exterior, por lo que nosotros no tenemos entendido que Real se había hecho cargo de todo lo que se tenía que hacer cargo. Sí, lo hemos entendido. Antes. Pero, 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 Ventura tiene otra versión. Vamos a escucharla. Se dio a conocer la noticia de que Morena aparentemente no tiene una vivienda fija que está alquilando unas habitaciones, ahora está en Buenos Aires. Hablaste con ella, ¿cómo está? ¿Cómo está atravesando este momento? Con frecuencia, no está bien, no pasa por el mejor momento. A mí hay cosas que me dan bronca, ¿viste? Me dan bronca en el sentido de las ausencias, ¿no? La falta de cariño, la imposición de la distancia obligada, la falta de presencia a la hora de responder a personas con las que después venís y sacás fotos para meter en las selfies y hacer promociones de programas nuevos, ¿entendés? Eso me da bronca. Pero bueno, después vas y denunciás que yo estoy especulando o estoy presionando y aprovechándome de una situación psiquiátrica para enmascarar y para desviar la atención de lo que realmente está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando y esto que vos lo estás planteando como una novedad, yo lo vengo diciendo hace meses. Pero si empujamos a alguien que no la está pasando bien, si vos empujás a esa persona a la desesperación, a la necesidad extrema, a tener que estar dependiendo de la solidaridad, de la caridad, me parece que la estás empujando a un destino definitivamente oscuro. Qué fuerte, le estás empujando a un destino definitivamente oscuro dice Ventura sobre la actitud de Real para con su hija Morena que últimamente se dijo que estaba al borde de la ruina, que no tenía donde vivir, que estaba desesperada. ¿Qué pasa con Morena? Estos días estoy hablando con Morena. Hablé con Morena estos días, estuvo en Gessels, fue un viaje relámpago con amigos, tratando de desconectar un poco todo lo que le está pasando y bueno, la verdad que es un minuto a minuto la vida de Morena Real. Hoy está en Buenos Aires, mañana puede estar en Córdoba, pasado puede estar en la costa. Está buscando su presente, su destino, buscando también fuentes laborales nuevas, ella trabaja con un casino virtual. ¿Está con su hijo? Está con su hijo. ¿Lleva a todos lados? Trabaja con un casino virtual y hoy es su herramienta en las redes sociales. De la URO. Igual, quiere decir que el chico también, el hijo está bastante con el papá y con la pareja del papá y tienen un buen vínculo. Y aparentemente, bueno, y ahí también el Real ha ayudado mucho. Es que Morena vive en Córdoba. Bueno, pero el nenito se tiene que escolarizar en algún momento. Él iba acá a una escuela que es un tipo de conocimiento porque además lo anotó Jorge en su momento en River, pero bueno, ahora se volvieron a vivir a Córdoba y obviamente va a tener que escolarizarse nuevamente en algún lugar allá. El nen es muy chiquito pero tiene que ir al colegio, tiene que ir y tiene que cumplir y el padre también se ocupa de ese tema. Yo tenía entendido que probablemente durante el mes de enero o quizás febrero en algún momento el hijo de Morena iba a veranear con Jorge. Si había un proyecto por lo menos desde la voluntad de Jorge de poder llevarse a su nieto para que pueda pasar. No, no, no. Él está de vacaciones. Él sigue de vacaciones. Está en Colombia. Pero había, digo, esto quería decir, había un proyecto desde el deseo y la necesidad de Jorge también de compartir tiempo con su nieto y de llevárselo a alguno de estos viajes. Igual yo con loco. Pero bueno, eso después no sé en qué quedó. La última nota que hizo con este programa Real dijo que tienen una distancia, sana distancia. Pero por eso, con lo mucho que aprecio yo a Ventura. Digo, Ventura así como dice que, bueno, habla de toda la traición supuestamente de Real que se saca una foto con él para promocionar y que no perdone más. Bueno, también tendría que tener en cuenta cuando pide que Real se haga cargo de su hija todo lo que su hija hizo este año. Porque recordemos que él estaba convalesciente el padre y ella salió por los medios a denunciar, a decir incluso, bueno, a desear cosas muy feas para el padre. Entonces me parece que todo se pone en la balanza también. Es una chica mayor de edad. Es una mayor de edad que tiene la posibilidad de trabajar o de abogar un laburo normal como cualquier ser humano. Pero está rearmando su vida. Yo creo que Morena está rearmando su vida. Está en un presente que también está en una búsqueda interna con ella misma. Pero con Real, respecto a la información, es que estaría en Colombia con María del Mar Ramón, su pareja, y se proyecta la posible boda. Una boda que tendría una fecha en Colombia y otra fecha en Argentina. Eso está desmentido. Eso está desmentido. Sí, está desmentido. Pero Morena... Bueno, lo desmente el protagonista. Yo tengo que decir también lo que Jorge dice y es que no está en sus planes casarse. Lo dijo hace mucho tiempo, ya después de separado de su mujer anterior, de Romina, y no está en sus planes hoy volver a casarse. Cuando salió la noticia, obviamente lo consultamos y su respuesta fue que no. Pero ¿por qué suena ese rumor? Porque cuando hablé con Morena también había cierta empatía con esta situación de que podría llegar a casarse su padre. Ah, le parecía bien a ella. Ah, es algo que... Ah, bueno. Pero es algo que... Es un deseo de Morena, entonces. Es un deseo de Morena cuando el rumor que salió y le parece bien, no lo ve como algo... Pero Morena la conoce porque yo me acuerdo que la vio cuando fue el incidente en Colombia que Real se tuvo que internar y ellas viajaron de urgencia. La conoció ahí y después no sé si ha tenido trato con ella. Es que hubo la puerta abierta porque no sé qué puede pasar en relación a ese vínculo. Bueno, vamos a la aventura 2, segunda parte, la aventura que ya ahora habla de Martín Fierro porque vienen los de radio, vienen los de cable, más internacionales. Ay, de los periodistas vienen. Vienen los periodistas. Viene uno en el crucero. En el crucero, en el crucero. En el crucero. Después te digo algunas fechas confirmadas. Bueno, dale, ahí tengo fechas confirmadas. Después de la cita, vamos a ver qué nos dice Ventura. Finalmente mencionaste que se va a hacer en México el Martín Fierro latino. Mirá, es una alternativa, estamos cerrando acuerdos ya internacionales con productores argentinos que de alguna manera me pone muy contento, ¿no? A fin de este año se va a hacer el Martín Fierro, la segunda edición del Martín Fierro de Miami y en el Distrito Federal no tenía, es bien posible que sea el Martín Fierro internacional que involucre, digamos, a participantes, por ejemplo, de Europa o de otros continentes. Creo que somos una asociación y un premio único en el mundo. Se sumaron personas nuevas en APRA. ¿Hay algún nombre que te gustaría que esté dando vuelta? ¿Querás que falte? El que quiera ser socio de APRA, ante todo, tiene que quererlo. tiene que solicitarlo. Si tiene que ser periodista, que estén en actividad, que demuestren en los medios donde se encuentran. Quiero socios que jueguen en contra de la institución. ¿Qué ha pasado en otras oportunidades? Yo quiero jugadores que quieran la camiseta. En este caso, tenemos un padrón de socios que quieren a la entidad y eso lo distingo y realmente me pone muy contento. Hablamos con Damián Rojo que nos dijo Luis no me quiere mucho. No sé por qué no habrá dicho eso. Sí, y porque sacó fotos en una cocina en un momento donde nosotros estábamos haciendo una remodelación y él hizo fotos de eso para justamente sacar la ventaja y entregárselo a alguien que no quiera a la entidad no quiera el premio que en ese momento su jefe Jorge Real entonces se privilegió su jefe por sobre la entidad y me parece que no corresponde la entidad a él lo ayudó lo ayudó mucho no siempre jugó a favor de la entidad. No lo suelta a Rojo Ventura. ¿Qué denuncia? Por error. No sé quién es de hace mucho tiempo. Rojo vivo. De verdad, Rojo no sé si tiene algo con Ventura pero Rojo es más tranquilo que Luis. ¿Se acuerda de la foto? Yo me acuerdo de la foto de la que habla que se botaba en una cocina y quedaba como para el almanaque atrás. Pero bueno, la verdad que Ventura se pone la camiseta del Martín Fierro y trata de sacarle el jugo y como dice siempre hay que pagar la foto. Esta foto fue el almanaque estaba tarde. Pero ustedes conocen la fe es muy linda la foto. La imagen era simpática. A Luis le cayó mal y Jorge con esto hizo 10 programas. Calculate. Bueno, lo que pasa es que debe costar también mantenerlo porque el dinero de dónde reciben el jugo pero chicos si ustedes conocen la sede de APRA es lindísima. Lo que pasa es que somos gente de mucho mate nos gusta ir a la cocina a tomar mate a compartir un cafecito y bueno. Vos justificás todo nada bien. Ella es miembra. Ella es miembra. No le veo nada de malo a la foto. ¿Ustedes vieron los lugares a los que tenemos que ir a votar a veces para elegir un presidente en la ciudad? Sí, no, no. Los colegios. O sea, hay colegios de todos tipos. María, los colegios de ruido. Tener una urna, votar mientras que el voto sea legítimo a real. Bueno, si le agregas a real me aporté. Por eso ahora la votación la hacemos en la sala central en todas las fotos de los Martín Fierro. Ahora está remodelado. ¿Qué fecha tenés? Fecha confirmada. 6 de marzo Martín Fierro de Cable se hace en Parque Norte y lo transmite Crónica TV. Muy bien. 8 de abril Martín Fierro de Radio en La Rural lo transmite TLC. En noviembre va a ser... Ah, no, perdón. En abril también va a ser el Federal en Mendoza. Esto todavía no está en la fecha ni el canal que lo va a transmitir. Y en noviembre el latino en Miami nuevamente. Vamos. Separemos no para Miami. Ahí tendremos el de la televisión en la abierta. Bueno, pero todavía no está confirmado. Bueno, pero será que queremos pensar. El único que vale que es ese. Por primera actitud en el premio, chicos, por años no, carayol. No, bueno, pero el que sostiene el resto de la estructura es el de la televisión abierta. Igual con todo factura un poco ventura y gracias a eso la entidad se mantiene bien. Va a haber uno honorífico, me estaba olvidando. el 3 de febrero en Clorinda. Es un martinfierro honorífico específicamente en este caso para Cadena Sol de Clorinda que va a viajar que va a poner un número. Que va a poner un dinero. No es que va a poner un dinero. Florinda. Que va a poner un dinero. Tenemos que ver nosotros con Cadena Sol y con Clorinda, chicos. Dejen de prostituir al martinfierro. Paula, perdón. Ustedes ven al Oscar a Tabuelo Pachupan y el Oscar a copiar. Ya no van a copiar los del Oscar y van a venir. El Oscar es un Oscar. El Oscar de Berazategui. Oceanía, Oscar. Es una marca, Oscar. Y bueno, en Martín Fierro está constituido, chica. Cerremos esto, le mandamos. Gracias, Ventura, que él se tomó ese mismo. Y que siempre da, da, da. Y por muchos años más de Ventura. Para mí hay que estar seis fiestas, siete en el año. Y Florinda fue espectacular, ¿eh? Damián Rojo mandó un mensaje recién. Ah, vale, perdón. No, no le escribiste, seguro. No, te juro que no. Mirá, llegó solito. Hay información. Damián Rojo dijo lo siguiente. No es cierto lo que dice Luis Ventura. No, no, no. Esa foto la puse en el grupo de intrusos mostrando que votaba y Real la usó así. Yo no se la pasé para que hagan eso. Se la puso en el grupo de intrusos. Me escribió, Damián, te agradezco también, Damián. Estuvo más rápido más que sí. Bueno, nos vamos a un escándalo de la televisión. Uno más, uno más. Me encanta ese gráfico. Damián Rojo, seis de pie. Que tiene que ver con el levantamiento sorpresivo del programa que conducían Julián Weich y Carolina Papaleo en la pantalla de Canal 9. Un levantamiento que hace un par de días ya se conocía y, bueno, la verdad que sorprendió mucho. Es uno de los programas que más me día del fin de semana, si no a veces el que más me día junto con el programa de Roca Salvo. Bueno, los dos bastiones del fin de semana de la pantalla del 9. Y, bueno, sorpresivo levantamiento. Sí, vivo para vos, un programa que aparte se ha especializado en darle lugar a artistas que están de moda y justamente los que tal vez no están en el día a día de los medios, que pueden estar trabajando o no, recordar sus carreras, traer nombres que vimos durante tantos años. En fin, un momento súper lindo de la tele, el de Carolina Papaleo y Julián Weich, que se quedaron sin aire. Que vamos a ver qué dice Julián porque tenemos una nota con él, pero son más bien cuidadosos. Yo sé que hay mucha bronca, que hay una sensación de que les hicieron una cama, básicamente, en el 9 y que lo sacaron del aire entre gallos y medianoche, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, políticas y con bajadas de línea a futuro. Pero, bueno, no lo dirán tan abiertamente seguramente en público, al menos por ahora, hay que ver si engranan con el correo de los días. Pero esto nos dijo Julián Weich sobre la salida de su programa que dejó la grilla del 9 junto a Carolina Papaleo. A un día del estreno de Beloria La Carta. Sí, mañana estrenamos, ahora tenemos ensayo general, así que estamos contentos, ansiosos, nerviosos, inseguros, porque siempre uno ensaya inseguro, pero tenemos muy buena dirección. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es una temporada particular con el tema de la crisis? ¿Cómo lo viven ustedes? Yo, la verdad, no tengo ninguna expectativa, en especial, digo, expectativa, cuando uno empieza un trabajo siempre lo tenés. De hecho, terminé Vivo para Vos ayer y empiezo el teatro mañana. La expectativa es que nos salga, como me pasa a mí, al menos desde mi punto de vista, que salga bien la obra, que la gente vea una buena obra de teatro. Así me nombraste Vivo para Vos. Sí. ¿Terminó ese ciclo? Terminó, sí, sí. ¿Cómo te tocó en lo personal? ¿Se habló de un tema de presupuesto, esto es así? Sí, es muy probable que sea un tema de presupuesto, porque ya cuando terminamos en diciembre quedamos en Bueno Vemos, porque como venían muchos cambios en lo económico en el país, y bueno, el Vemos fue No Nos Vemos. O sea, Vemos y al final, bueno, No Nos Vemos. Y terminó. O sea, Vemos y al final, bueno, No Nos Vemos. Y terminó. Bueno, ahí está, eh, Julián Weich, que en realidad todo esto se supo porque él lo puso en un... en las redes. Claro. Él escribió el día 23, me dicen por cucaracha, que Vivo para Vos no continúa en 24, y también hizo una historia en Instagram. Sí, sí, sí. Y ahí fue que trascendió esta noticia, se supo así, de esa manera se oficializó el levantamiento. Pero, no sé si vos tenés algo más, si hablaste con Carolina... Hablaste con Carolina, están sorprendidos, la verdad que no esperaban, digamos, quedarse sin trabajo. Hablaste con un programa, como decíamos antes, un divino, divino programa, con momentos hermosos para los actores y todos. Y, bueno, que hacían un lindo tándem con el programa de Roca Salvo. Sí, claro. La verdad que es muy, muy lindo, muy lindo los programas, pero bueno. Creo que pasando un poco los días, el correr de los días, los protagonistas van a hablar un poquito más fuerte. Me parece que tienen todavía que terminar de arreglar algunas cosas administrativas, no terminar de cobrar alguna cosa. Ah, un pequeño detalle, ¿no? Y después van a hablar un poquito más fuerte porque sienten que el programa, que ellos han sido maltratados, que han trabajado mucho, que han puesto mucho los fines de semana, que han calentado la pantalla, que a veces está un poco complicada. Y, bueno, seguramente habrá más repercusiones. Pero, bueno, está estrenando obra, Julián, y eso también era el motivo de la nota. Sí, por supuesto, y solidaridad con los compañeros, ¿no? Que se quedaron sin laburo. Velorio a la carta es la obra de Julián Huet, que está estrenando en el Teatro Regina, con el protagónico suyo, Alejandra Magluf, Celeste Campos, Fabiana Benilla, Nicolás Maik. Mirá qué lindo elenco. Estrenan el 26, o sea, mañana. Mañana, viernes, los viernes y sábado a las 22.30 horas. Febrero, febrero. ¿Eh? ¿26? No, no, no. No, mañana, mañana, viernes, mañana, viernes 26. Mañana, 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 mañana. Mañana debutan, ¿eh? Viernes 26. Le mandamos un cariño a los chicos. Debutan, así que le mandamos un abrazo enorme que vuelve al teatro después de muchísimos años. Bueno, hablando de estrenos también, hablamos de teatro y hablamos de un estreno de cine. La vimos la película. La vimos anoche, Adri. La verdad, yo la arranqué a la tarde. Yo la vi con mis hijas, la verdad, con una película familiar. Esas que decís, qué tenés que ir a ver en el verano. O sería para vacaciones de invierno también, porque sería el ideal plan familiar. Y está su protagonista que vuelve a la acción, el hombre de la semana, podríamos decir también. El hombre del año, con nosotros actor, productor, director, gerente de programación, ídolo popular, el señor Adrián Suárez. Es la manera de socios. Así, se abre la pantalla de socios para recibir. Así va, Adrián Suárez. Qué bienvenido. Qué lindo. Qué bienvenido. ¿Todo bien, vos? Qué linda presentación. ¿Todo bien? Hola. Ahí va su cincha. Desfila el señor Adrián Suárez en su sillón. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Taca, 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 taca. Vamos. Hola. ¿Cómo anda, Adrián? Hola. Muy bien. Ayer vimos la... Bueno, ayer la vi a... Ah, por choclo, por choclo, por choclo. Esa es... No te suelta, no te suelta. Linda, linda película para la familia. Es comedia de acción, pero tiene mucha acción, tiene mucho presupuesto. Hay una cosa que no le tiene nada que envidiar a las películas americanas del género. Y es tu vuelta al género, aparte, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Muy, muy feliz. Eso que vos decís, que la gente apreció, ya hicimos la BAN Premier el día lunes, creo, ¿no? Así es. Y es eso. Es una película de acción como las que uno está acostumbrado, hecha en Argentina. Pero el valor importante es que los tiros suenan tiros, las explosiones, las corridas. Tiene las reglas del género de acción y los cumple con la dirección de Jorge Nisco, libro de Leandro Calderone, un elenco tremendo. No, el elenco, ese grupo, la verdad que... Bueno, el israelí a mí me encantó. El personaje me... Genial. Bueno, todo está muy bien, pero bueno, tiene mucho humor. Y bueno, vos volver a eso y también una parte tierna, esa parte del tío protector. La verdad que la película tiene todo como para funcionar bien. Y sos así, cuando se va a estrenar la película, ¿estás muy atento del número de todo eso? Sí, bueno, sí. Los que hacemos cine es inevitable. Es una apuesta grande, es cine industrial, cine comercial, un cine que... Bueno, es el cine que vengo haciendo yo hace más de 20 años. Bueno, y además el hecho de que ahora tenga también el sostén de las plataformas, ¿no? Se produce distinto. Yo pensaba en Comodines, en aquella peli, también icónica de su época, con estos tiempos donde... Bueno, notarás la diferencia, entre otras cosas, por esto de producir con un gigante de streaming como es Prime, como es Amazon, que también te da un plafón para producir, para poner una inversión, etcétera, etcétera. La llegada de las plataformas, en ese sentido, es muy importante todo el apoyo, porque la podés estrenar en cine. Claro. La parte es para verla en cine. Es para verla. El cine se ve en cine. Este tipo de película se aprecia el doble en cine. Después, cuando llega a la plataforma... La ves, claro. Es para el cine. Los tiros eran distintos, las explosiones se ven distintos. Es una película en cine. Yo soy muy fanático. Todos los que vemos, tenemos posibilidad de ir al cine, la diferencia es abismal. Sí. Por la pantalla, por el sonido. En tu casa a lo mejor no tenés esa. Por el tiempo, claro. Por esa predisposición que te da el cine, de decir, estoy acá, aquí, ahora, disfrutando de esto. Capaz que en casa las cosas, bueno, uno tiene la posibilidad de frenar y seguir y volver. Lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos. O te interrumpen. Ahora, Adrián, te quería preguntar, ¿cómo haces para elegir, muchos años eligiendo elencos, de personajes y actores, para cada ficción que haces? Digo, pero cuando vos estás también poniendo el cuerpo y siendo el protagonista, a la hora de elegir, ¿cómo haces esa elección? Obviamente pensando en el actor, también pensando en esos compañeros que querés, con los que querés laburar. Digo, ahí se mezclan dos cosas. Sí, la mezcla de todo. A veces decías unos compañeros y no los encontrás porque no pueden, pero te aparecen otros que te sorprenden. Decís, ay, qué suerte que vino este, lo iba a llamar a otro y vino este que menos mal. Claro. En el caso, qué sé yo, el elenco es fantástico. La sorpresa de Benjamadeo metiendo el cuerpo, haciendo humor, que uno decís, che, Benjamadeo... No se pierdan a Malcocido, ¿eh? Malcocido y la verdad que es uno de los... Afeado, digamos, afeado. No, y además compone y hace algo interesante y está muy gracioso. Bueno, y Maggi Sivantos es una estrella internacional, ¿eh? Es ilumina. La gente, por supuesto, que la vio en Vis a Vis, o por menos masivamente la conoció a través de Vis a Vis, ha hecho muchas otras cosas, pero tiene un ángel especial. No, todos. Y Sagi Jalevi, que es el actor de Fauda, es una serie muy conocida en Argentina. Yo lo descubrí ahí, me pareció tan gracioso todo, las mujeres, me pareció tan... Es un fenómeno. Tan cómico todo eso. Y cuando llega así el momento de una película, digamos, vos estás atento, vos sos de los que vas a la función y te quedás al final para escuchar. Sí, he ido, te voy a ir. Siempre lo hago, es muy lindo. Porque la tele es divina, el teatro tiene una... Estar en vivo con la gente, pero estás en el escenario. Hay una energía, las risas en la comedia, que es lo que hago yo. Es muy placentero escuchar la risa. Ahora, estar en un cine donde te ves actuando, pero estás en el fondo, con la gente ahí... Ah, sí, de la reacción. Es un plano. Y aparte, yo alguna vez te lo he dicho antes de trabajar acá en privado, que hay gente que tiene el plan de ir a ver la obra de Suárez, que capaz que no sale durante todo el año, pero cuando Suárez estrena una obra, la va a ver. Y cuando Suárez estrena una película, la va a ver. Capaz que después... Tengo amigos que solamente van a ver, bueno, cuando Suárez estrena la obra. Y eso también te convierte en un actor de los taquilleros del cine. Sí, yo lo agradezco, trato de honrarlo, por eso me preocupo, porque son lugares que uno lo va haciendo trabajando, tratando de cuidar a ese cliente, entre comillas, que dice, me gusta ver una película tuya, con las críticas que he recibido y con los elogios que he recibido. Y bueno, en este género en particular tenés una participación muy importante, porque cuando vos empezaste a hacerlo, acá en Argentina se hacía a modo de humor únicamente, era una satirización de lo que era la acción. Y vos dijiste, no, la voy a hacer en serio, en ese momento decía, está loco. Bueno, ahora cuando ves esto, ¿qué te pasa? Primero la dirección de Jorge Nisco y las posibilidades que tenemos. Hoy salió una crítica, creo que en Nación. Cato, Nación, como Clarín, sacaron dos críticas divinas. Yo creo que agradezco tanto a Clarín, a Nación, porque... Eso empuja. Generalmente, a mí, viste que las películas, cuando es una película, ¿qué tal? ¡Ah! ¿Qué tal? Pero, pero, pero bueno, es así, es así. Pero a veces, es así, son las reglas. ¿Se te exige más? Bueno, qué sé yo, a veces en las comedias que hago, pasa muchas veces, la gente la pasa muy bien y la crítica dice, eh, 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 pero son las reglas de exponerse, es así. Cuando leo hoy... Pero sos de putear en privado, decís, la puta madre mía lo que me puso. Cuando eras más chico, sí, pero no. Y vos te criticás, Adri, vos te criticás a vos, te ves y decís, no me gustó lo que hice. Sí, muchas veces, soy muy crítico. ¿Pero qué te pasó entonces cuando viste la crítica de hoy? No lo podía creer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te gustó! ¡Es muy vieja! ¡Te gustó! No, es no. ¿Sabés qué dije? ¿Sabés qué dije? Bien, se acerca a lo que le pasa a la gente. Claro. ¡Vamos! Bueno. ¡Ja, ja! No, no, dije, se acerca a lo que le sucede a la gente, que estaba bien privado. Y que acá la gente se ríe. ¿Qué me comentaron todos? La pasé muy bien. Es una película parecida a muchas que viste en el mundo, pero está hecha en Argentina y está hecha muy bien. Claro. Ese es el valor. Es tremendo. Y estábamos viendo a nosotros acá en un paño en el piso, que la pasamos a pleno. La gente que la ve en 4D, se te mueve la butaca, querido. Ah, yo quiero ir. Yo quiero ir a este barco. No, en 4D. En 4D hay 20 cines en la Argentina que ves, los tiros se te mueven la butaca. Y tenés que ponerte... Te viene el juego, un poquito de fuego. ¿Y cómo lo vas a ir a ver al cine, entonces? Claro. No, pero para que tengas a cocinar de ver hasta una peli en 4D, es genial, porque vos sentís el ruido en el costado. El perfume de Schwarzenegger. Te moja, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te voy a eso. Con el pochoclo me muero. Está muy bien. ¿Y cómo estaba Adri ese cuerpito a la hora de volver a la pirueta, a la coreo del tiro? Estaba entrenado. Más grande, más golpeado, más baqueteado. ¿Duelen las rodillas? Pero entrené mucho. ¿En contas sí te entrenaste? Sí, sí, entrené la coreografía. ¿Hay un doble? El 85% soy yo. En 2-3 momentos hay un doble. Yo que cuando hacé la dominada, ese es el doble. No, ese es el doble. En la dominada, ese es el doble. No, 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 no. Esa es el acuática, ese es el doble. Bueno, ya viene el doble. Pero la mayoría, las peleas soy todo. ¿Pero entrenás mucho normalmente o puntualmente para la película? No, no, soy el, yo me cuido. Normal. Tengo mucha voluntad. Sí. Más voluntad que ganas. Claro, sí. De ponerse voluntad que ganas. Sí, me obligas, me obligas. Me hace bien. Cada vez que salgo a correr, a hacer un poquito de gimnasio. Pero este personaje, ¿te acordaste un poco de Poliladron y la acción que tenías? Sí, obvio. Qué buen personaje es. Sobre todo porque Nisco es el director y Poliladron fue el puntapié fundacional de todo lo que vino después. Después Comodines, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho. Yo siempre digo, me lo creo. Cuando me veo, no me doy trucho. Digo, ay, ¿qué hiciste, Adrián? Te puede gustar más, menos. Te puede gustar más, menos. Aparte, en este estilo es fundamental que no se vea trucho. No, no. Y acá no se ve trucho. Se ve perfecto. Todo lo que se ve acción es como la Liga Mundial. Pero sin decir en cuál, ¿alguna vez miraste y dijiste, doy trucho acá, platifié? No, en esta no. No, en esta no. ¿En cuál? En Poliladron en algunos capítulos. Ah, bueno. Nosotros no vimos. Era la plata, era la... Bueno. En Comodines, no. En Comodines, no. En Comodines, no soy. Que en paz descanse con Carlin, con Carlos Andrés. Con Carlos Andrés. Una dupla hermosa que hice que... Bueno, ahí estamos viendo. La verdad que había que laburar con Carlin, digamos. Era divino. Sí, pero yo me llevaba bien, me peleaba. Vos te llevabas bien. Me llevé muy bien con Carlin, me llevé muy bien. Porque vos hiciste RRDT, obviamente, como productor, que era una divina ficción, pero ahí también hubo un poco... Nos peleábamos, pero después nos amigamos de nuevo. Porque él era una estrella. Era una estrella tremenda. Yo lo quise mucho a Carlos. Y ahí me llevaba bien, me llevaba bien. Un loco lindo. Y un actor divino. Y la experiencia de Comodines fue extraordinaria. Y en lo que hace Apolka con el género de acción y el policial, nosotros después de Polila, eran 22 el loco, 099 Central, sin código. Vos exploraste mucho el género. Sí, muchísimo. Vos lo dejé durante muchos años y me encanta. Me encanta hacerlo y la gente va a ver una película pochoclera en el mejor de los sentidos. Va a pasar un entretenimiento, una hora y media, a pura acción, humor, se va a reír, se va a emocionar. Estoy muy feliz con lo que salió, lo que terminó en Jaque Mate. Jaque Mate, que se estrena hoy en la sala. Hoy es el estreno en salas. Así que hay que ir a llenar los cines. Porque aparte, bueno, se ha hablado mucho en estos días de la industria nacional, de cuánto en todo caso... A ver, uno ha visto trabajos tuyos a lo largo de los años, tanto en cine como en la tele, y nunca dio la sensación, más allá de lo ideológico, que vos fueras un actor bancado por el Estado. Digamos, por estas polémicas de estos días, ¿no? Acerca de tus dichos, acerca de la defensa de la cultura, sobre todo, como gran leitmotiv, más allá, insisto, de lo ideológico. Pero a la hora de la respuesta, de la réplica de los trolls, de la cosa de la revi, una cosa buena, Osuar, con la nuestra. Y la verdad es que nunca dio la sensación. Los que estamos de este lado, no vimos este genio. Nunca dijimos, che, Osuar lo bancará el gobierno. También es un aprendizaje para mí. Obviamente lo que dije fue lo que sentí. Soy un hombre de los medios, un hombre de la cultura, de la cultura popular. Sí, de la cultura popular. Sí, cinco mil. La cultura popular, y opino con todo respeto. Entiendo también que a veces opinás y te contestan. Y sí, es parte, ¿no? Es parte. Entonces, cuando me contigo, yo aguanto. Lo que no me gusta es cuando se tergiversa todo y se falta la verdad. Eso me molestó, me dolió, no estoy acostumbrado. No es un terreno que, lo dije con todo respeto, defiendo la cultura. Yo soy una persona... Y además, primero quiero aclarar, todo lo que se habló, y todas las cosas que se reclaman, personalmente a mí, a Adrián, nada. Yo no necesito del Estado. A vos no te afecta, claro. Pero que no me afecte... No significa que no estés comprometido. No es personal. Claro, a mí no me afecta nada. Por eso, pero lo hago porque, precisamente, como no me afecta en nada, pero no puede ser que, como a mí no me afecte, yo no pueda decir nada. Claro. Y eso no es lo mismo que identificarte ideológicamente. No, pero me hicieron reír, pasé por todos los partidos políticos. ¿Querés que te usaron, Adrián? ¿Te usaron? No, no, no. Realmente, cuando das una opinión, decís, pero que sos kirchnerista. No, pero que sos radical. Bueno, siempre puede ser porque he sido más... Si alguien me marcó en mi vida fue Raúl Alfonsín. Pero no se te ha identificado como un actor kirchnerista. No, ni kirchnerista ni el de los etiquetas. Yo siempre he sido crítico con él. Me pasó cuando critiqué al gobierno kirchnerista, me trataban de macrista. Después, ahora, me tratan de kirchnerista. Yo entiendo que sos la regla del juego. Nunca trabajé en el Estado, me dolió mucho. Ni yo, ni todos los actores que fueron marcados el otro día por el cine, fundamentalmente. Porque mi defensa mayor, en realidad, fue por el Fondo Nacional de las Artes. Exacto. El teatro. Sagay, ¿no? El Inca. Sí, claro. Ni siquiera más que por el Inca, por todo. Por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Internacional del Teatro. Todas esas cosas que gente, que siento que el Estado tiene que ayudar. Que tiene que ayudar. Porque son políticas de Estado a lo largo del mundo, que te da identidad. Aparte, a veces se dice el Fondo Nacional de las Artes. El otro día escuchaba, y yo no lo sabía, que Fabio se compró, Leonardo Fabio se compró su primera cámara gracias al Fondo Nacional de las Artes. Y además, ¿qué hace el fondo también? Se compró su primer piano. ¿Por qué apoyo ahí? Hay concursos que se hacen, dan becas, ayudan a las nuevas generaciones que van al... El teatro independiente es muy importante. Totalmente. Yo traté de apoyar eso. Después se habló del Inca. Que puede ser mejorado el Inca, obviamente. No, yo he sido crítico del Inca hace 15 años y que le hago crítica al Inca. ¿Por qué sobre todo? No, qué sé yo, hay mil cosas. No me gusta cuando el Inca que es partidario no me gusta. Obvio. Hay mil maneras de mejorarlo. Y yo digo, bueno, sos Estado, ganaste legítimamente, democráticamente ganó este gobierno, mejoralo. Y dije, no lo desfinancies, mejoralo. Es lo único que dije. Después saltaron que todas las películas que hago fue el Estado. Quiero aclarar algo que en mi vida, ni yo, ni Ricardo Darín, ni todos los que nombraron, vi una lista de gente que fue, me parece muy bajo. Y Ricardo hace, Ricardo es un emblema, un embajador del cine argentino en el mundo. Todas las películas, el Inca, lo quiero aclarar porque a lo mejor la gente no lo sabe. Yo del Estado nunca viví, siempre fui crítico, fui crítico de los recursos del Estado mal utilizado. Hace 20 años que soy crítico de esto. ¿Cómo se llama con el Inca? ¿El subsidio viene después del estreno? Claro, yo para que la gente lo sepa. Por lo menos las películas que hice yo. Yo voy a hablar de lo mío. Ok. Yo hice 17 películas. Ah, es un montón. El Inca, que es una ley, generalmente de un presupuesto de una película mía y de todos los actores que más o menos hacemos películas, como se dice vulgarmente, para meter gente en el cine, más comerciales, o no tan comerciales que convocan gente, es el 8% del presupuesto. El 92%... Lo ponen... Lo ponen el privado. Repito, el 92%. Y ese 8% te lo dan creo que a los 8, 9 meses o al año. Del estreno. Claro. Con lo cual, el financiamiento del Inca, yo podría, ojalá no suceda, no hay más subsidios en el Inca y yo voy a seguir haciendo cine. Claro. Como lo vengo haciendo hace 20 años sin la ayuda del Inca. Porque el 92%... Pero hay pibes que empiezan que pueden ser grandes, que pueden ser los campanelas del mañana. No, pero por eso, eso es mi realidad, lo que me sucedió a mí. Todas las películas fueron con fondos privados, plata que puse yo. Todas, todas, no recuerdo, no recuerdo ninguna, ni lo haré. Claro. Que eso no significa que no hay que ayudar. Mira, yo lo otro decía cuando hablaban de las películas independientes, hay de todo, películas horribles, independientes, que no ve nadie, que se gasta, obvio que sí. Que se puede mejorar, sí. Pero ojo con la casa de brujas. De todo, porque no es lo mismo. Mira, el ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo Santiago Mitre. Santiago Mitre es una película que se llamó El Estudiante, fue una película independiente, que le fue muy bien y que fue creciendo. No sé cuántos años después, 8 o 10 años después, no sé cuántos años, termina yendo al Oscar. Claro, Argentina. Y da valor. ¿Qué quiero decir con eso? A veces hay muchos chicos que van estudiando y que no tienen posibilidad. Porque yo, que tuve la suerte, tuve la suerte que me fue bien, al irme bien me dieron posibilidades, gente se me acercó para poder invertir, yo he ganado plata, invertí de mi plata. No he hecho más, mirá, cuando me decían la otra vez vivir del Estado, que es falso, he hecho a lo largo de mi vida, ayudado por privado y en otros casos por dinero propio, yo hice 72 ficciones, 18 películas y 20 obras de teatro. Tremendo. Es una locura. Una locura. Yo no lo digo por todo lo que hice, es una locura. Sí. Nunca fui ayudado por el Estado. Entonces cuando nos atacan hablando del Estado digo, no, digan la verdad. Y yo estoy a favor, estoy a favor de ordenar el Estado. Y cuando hablas de que te dolió, ¿te dolió que te pongan en esa falda, esa dicotomía de o financiamos películas que no ve nadie o no come la gente? Digamos, fue una frase poco feliz, ¿no? Poco feliz, porque no se me... Hay un punto medio también en todo eso. No, no, yo jamás estaría de acuerdo en acercar fondos de otro lado para financiar cosas que debería financiar el privado. En contra. Yo, personalmente, estoy en contra. Que no significa que no haya políticas culturales como hay... Uno se quiere parecer a Francia, a España, que ayudan muchísimo. Y además es un valor muy importante para la cultura. El ADN de un país tiene muchas maneras. La cultura, el deporte, la política. La identidad. Pero al margen de eso, Darian, la cultura, además de esta identidad, también es una industria, también genera trabajo un montón de gente que por ahí no se ve. Porque lo marcamos ayer, ven a los actores nada más. Hay vestuaristas, hay gente que trabaja... Depende cómo lo veas. Depende, no. Hay una sola manera de verlo. Pero ojalá hubiese más películas que metan gente en el cine. Y las que meten menos, porque siempre ha ido lo mismo, el campeón del mundo no es el que mete 500.000 espectadores. Vos podés meter 180.000, 100.000, hiciste una película linda que generó trabajo, que viajó a Cannes, que la película se compró y al comprar le entran divisas a la Argentina. Una película mía, o de Ricardo, o de Guillermo, o de los miles de actores de Peretti, de Carla, de Natalia, de Griselda, de todos los actores que somos más populares, la movida que entra para el gobierno, porque vos cuando haces una película, de manera directa e indirecta, hay 300 familias que trabajan. Los impuestos que vos das al gobierno por seguridad social, por todo lo que mueve, las divisas que genera. Mira, mamá se fue de viaje, la película de Peretti, la vendieron a España, hicieron tres remakes en México. Ricardo cuando gana una película, cuando hace una película, tiene remake, viaja, se compran. Me casé con un boludo, un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer, hace poco en México, estaba en España. Eso genera la industria. ¿De qué lado voy a estar? De la industria que genere. Yo soy pro-cultura y pro-industria. Toda la vida fui. Gobierne quien gobierne, yo estoy a favor de fomentar la cultura y de que crezca, no de achicarnos. Cuando crece, crecemos todo. Y aparte, más allá del cine, después todo lo mismo que pasa con el teatro, después todo lo que se mueve alrededor, desde el garage, desde el que vende el pochoclo, desde el restaurante, desde todo el... Por eso digo, cuando se informa, que se informe bien, porque cuando se mueve todo eso, es exponencial todo lo que genera. Claro. Hablaste con... No sé si tenías relación, lo conocías a Javier Milei antes de ser presidente, no lo conocías. No, no. ¿Y te pareció todo esto que pasó que daba para, tal vez, tener una conversación, llamarlo y no era necesario? No, no, no. Yo le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, de todo corazón, como cualquiera que empiece a gobernar. Yo quiero que le vaya bien a mi país. Claro. Ahora, muchos años, la gente está muy mal, la gente la pasa mal y le deseo, de verdad, de todo corazón, que le vaya muy bien. Así que no, no. Lo único, mi defensa fue la mía y de todos los que fueron hablados, que fue totalmente falso. Claro. Pero igual, yo creo que también hay como un reconocimiento de todos tus pares, de todos por esto que hiciste. También, más allá de tener que aguantar un vuelto, me parece que los actores se sintieron contenidos. Y sos como un palo para repalados. Vos sos una palabra, digamos, que tal vez... No, pero no. Y sabés cómo vos nunca vas al choque ni al conflicto. No voy al choque. Sorprendió, viste. No me gusta el choque. Y lo hago porque, sobre todo lo hice porque no tenía nada para defender para mí. Claro, claro. Ni en el teatro, porque trabajo de manera privada, ni en la televisión, ni en el cine. Y Adrián, ¿cómo estás con la situación de Polka? Sabemos que es un hasta luego, que la idea es volver a generar. Es un hasta pronto. Yo también necesito parar un poco con la ficción diaria. Que no significa que pare de producir, que eso no voy a parar. Pararé cuando me muera. Y haré ficción y produciré teatro, televisión, cine, siempre, de la manera que lo vengo haciendo. Y con Polka quiero esperar un tiempo para... Yo volver a la ficción argentina que amo. Yo amo la telenovela diaria. ¿Crees que la televisión abierta va a volver a tener ficción diaria? Sí. Sí. ¿Crees que, digamos... Lo haré yo, lo haré otro. Lo haré yo, lo haré otro. Vos lo vas a seguir haciendo. Vos lo vas a volver a hacer, digamos. En algún momento de mi vida no me voy a morir sin volver a intentarlo. Tenés que volver vos. Y a lo mejor voy a volver yo. Yo amo, sé mucho que no hago televisión abierta. ¿Con quién volverías? Atención. Con todos mis amigos. No, pero... ¿Qué? ¿Un hombre, no sé, o Noregio, o con Griselda? Con Griselda. Griselda se canta. Yo tengo mi team de... Yo tengo muchos actores que quiero... Es que todos bajaron por ahí. Todos bajaron por ahí. Todos bajaron por ahí. Claro. La banda que son amigos y otros que no son amigos. Elenco rotativo. Yo me voy tachando con los que quiero actuar. Claro. Con este que yo actúo y quiero actuar. ¿Y cuál es el próximo...? Ah, vas haciendo eso. Es que yo tengo... Peretti le quedó la cara a la cara. Volvería. No, son lujos que me quiero dar yo. Bueno, ahora te vas a subir con Griselda, con... Con Vicuña, con Arusi, con Peto. La, la, la. ¿Quién te falta, Adrián? ¿Con quién te falta trabajar? No, bueno, es esto que voy a hacer ahora en mayo en el Nacional. O sea, primero, acuérdense, mi palabra, los que se van a reír cuando vayan a ver en mayo. Y con ese consejo. Felicidades. ¿Vos sabés cuando ves a Griselda, que es muy gracioso? Sí. Peto Menagen, Benjamín Vicuña, Jorgelina Arusi. Jorgelina, la vimos en el beso. No sabés lo que está. Tenés que verla en el beso porque está impresionante. Pero Jorgelina y Griselda juntas de nuevo. Quiero ganar. Tengo un ejemplo al que escribió la obra y es uno de los directores, porque dirige Daniel Benonese, Mariano Pensotti. Ah, bien. Cuando hablas del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto, del Teatro, y lo que hacen de manera independiente, Mariano Pensotti es el dramaturgo y es el autor de Felicidades. Es un autor muy importante que trabajó mucho en el Teatro Independiente, trabaja en Europa. Se fue fogreando en el Teatro Independiente y, bueno, ahora va a ser una obra conmigo como autor. Entonces, lo importante que es el Teatro Independiente en la Argentina, la usina de cantidad de pibes, de dramaturgos, de actores, de directores, que sacan, se exhalen de ahí. ¿De qué va la obra, Adri? La felicidad. Es un cumpleaños. Sí. De Griselda que, bueno. Y pasan cosas. Arranco con una gran pelea entre Somos Mario y Mujer y suspendemos el... ¿Se te viene el momento de la vida real? No, no. ¿Puedes separar el actor de... Bueno, de la vida... Él viene de lo de masocos. Él viene de masocos. Él viene de América, ¿viste? Él viene de masocos en esta edición. ¡Es lo de masocos! Te digo una edición. El ADN es bien. Cuando la escena arranca con una gran discusión y siempre se te viene alguna edición. ¿Alguna parte que te lo viene? No con Griselda. No con Griselda. No, no con Griselda. De mí no discutí mucho. Pero, pero, pero... Y suspende el cumpleaños por una macana que me mandé yo. Y digo que si suspende, manda la lista de WhatsApp suspendido. Los 40 que iban. Ahora, ¿cómo andas de ahí? Y caen dos que no se fijaron y que no estaban invitados. Y a partir de ahí... ¿Y cómo van a manejar un poquito con Gris el tema del morbo de la gente de volver a verlos juntos después de tantos años? Bueno, eso es inevitable. Pero a mí lo que más me gusta de subirme al escenario con ella es que es una comediante que yo admiro profundamente. El otro es inevitable, va a pasar. Y suma, en definitiva. Bueno, yo espero que sume... Eso puede sumar. Lo que va a sumar es que ella es una... Es barro. Es esas comediantes que yo... Que son tremendas. Pero ustedes son un caso especial. Porque ninguno de los dos se les volvió a conocer una pareja... Formal. Formal. ¿Seis años se separaron? Ocho. ¡Ocho! Son Doris y Emilio. ¡Qué bien que esconden! Son Doris y Emilio. Yo quiero saber cómo andás de amores. Hace rato que no se va de nada. No, no, solo, solo. La prensa española hablaba de vos. La prensa española. ¿Se hablan de vos y de Maggie Ziván? No, no, Maggie. No, está que linda. Divina. No, pero estoy solo. Tiene novio, acá nos dice por la luz. ¡Tiene novio, tiene novio! ¿Cómo se lleva la soledad entonces? ¿Por qué? Lleva, se lleva. Bueno, siempre hay una picadita. No hubo un desempié tampoco. Pero el día que tenga, que esté contento, no pasa nada. Estar solo. Bueno, pero es un hombre que ha estado, por lo menos, siempre en pareja. O sea, cuando ya te casaste, te casaste dos veces. Ya tuviste dos pibes, ya está. Hijos, ya completaste muchas cosas. ¿Qué te queda? Sí. Disfrutar. Y cuando aparezca alguien, tiene que ser para sumar groso, groso. Groso, groso, groso. Groso, groso, groso. Me gusta. No, o yo, o yo, que sea una versión mala mía. Pero en el entretiempo, ¿cómo conocés, chicas? En el entretiempo. Claro. Hasta que aparezca el Tinder. ¿Tenés un Tinder? Porque no te imagino yendo a un boliche a levantar una mina delante de todo el mundo. No, no, no. Lo conocés, chicas. Pero Adri tiene sus miraditas. Tiene sus miraditas. No, lo jodió Bermúdez. Lo lleva Gustavo. Bermúdez se puso de novio. Ahí, de freno todo. Te dejo rindo. Ahí te la acompaña. Pero está con esa... Ojalá yo pueda conseguir a alguien tan divina como Verónica Varano. Hermosa. Qué vida, ¿no? De otra planeta, Verónica Varano. Ah, qué bueno. Ya le hace la joven. Por eso lo enamoró también, ¿no? ¿Cómo está la tele? ¿Cómo está el canal? ¿Cómo está la tele en general? Digamos, ¿qué funciona hoy en televisión? ¿Qué fotos sacás? ¿Funciona gran hermano? Sí. Y de a poco, el 13, que vengo de dos años tranquilo con alt y bajo, siento que este año lo voy a ordenar un poco mejor. Siento que algunas cosas no he acertado, me equivoco, pruebo, me reto. Como sea tan boludo, Adrián, de volver a cometer ese error. Pero estoy, pruebo, son muchos años acá, conozco mucho este canal. Y siento que este año, por la programación que tengo, me gusta lo que va a aparecer a la tarde. Me encanta este programa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ah, lo dijo! ¡Para la promo! ¡Para la promo! Saben que me encanta. Sí, claro. Me encanta este programa. Sé lo difícil de hacer un programa en vivo, buscar información todos los días, salir a buscar, ir a pescar, ¿no? Todos los que hacen programa en vivo, salen y... ¡Rascar, rascar, rascar! ¡Rascar, rascar! No hablar de gran hermano, no hablar de... Pero hablamos de lo nuestro, del 13. De lo nuestro y tengo incorporaciones, hay programas nuevos, hay programas nuevos a la tarde. ¿Guido viene con formato nuevo? Guido viene con formato nuevo. Guido con Roberto Moldagi. Somos fanáticos de Barazzi. Pero sigue los ocho escalones y se le sube un formato o...? Sigue Barazzi, que Barazzi la rompe. ¿Cómo la rompe Barazzi? ¡Qué genio! Y viene alguna sorpresa. A ver, pero algo... ¡Abelanto! ¡Atención fortaleza! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir sorpresa! ¡Hace un enigmático, Adrián! ¡Hombre o mujer! Ahí está. No, no, bueno. De programas van a venir ya un poco lo que dije. También hay una saga de muchas ficciones... ¡Ah, eso me encanta! ...que han dado vueltas, que yo los voy a poner, con actores argentinos, ficción nacional... ¡Ah, sí! ...estrenos que no se han visto en la pantalla del 13... ¡Ah, mira! ...que la gente va a poder ver... ¡Ah, qué lindos pelis! ¡Ah, mira qué pone el 13! Entonces, no estará... Este año no estará Polka, pero la ficción nacional... ¡Ah, bueno! ¡Vamos a las hamacas, Consuelo! ¡Vamos a ver! Vamos a terminar el programa en este lugar, que es nuestro lugar, donde somos chicos jugando en una plaza... ...y vamos a invitarlo a la del medio... ...a la del medio, al chueco... ...porque nosotros, viste, preguntamos si eras de hamacas de chicos... ...¿era de hamacas? Sí, ¿cómo no? ¿Eras de hamacas? Sí, cómo no, solo... ...años, después la banda, no quiero arrancar la guitarra... ...pero es verdad, es una historia que le pasó a muy pocos... ...y eso, primero, agradecimiento a todos los que me ayudaron... ...siempre agradecimiento... ...y no olvidarme que no es normal lo que me sucedió a mí... ...por eso a veces trato de salir... ...cada cosa que siento en defensa de la televisión, del cine... ...lo digo porque a mí me dieron tanto, me ayudaron tanto... ...que lo mínimo, lo mínimo y no me cuesta nada, lo hago... ...y agradecer, agradecer a este canal... ...que lo quiero... ...y no, no pido nada, ya no pido más... ...y para tus hijos, salud, salud... ...para tus hijos, ¿qué pedís? ¿Qué les deseas? Que sean felices, que lo que ellos quieren hacer... ...el Toto que está trabajando como actor y lo está haciendo también... ...que siga, y que sea libre... ...y que se ría... ...que esté feliz... ...que sea, porque la vida... ...vas atravesando momentos difíciles... ...y... ...pero mientras que haya salud... ...eso es lo más importante, eso es lo más importante... ...y el resto, va y viene. Aplodimos a Dianzúan en este mediodía... ...hoy no se cierran el estreno en todos los cines de Jaque Mate... ...hoy, hoy, Jaque Mate... ...vamos a tener los cines con esta peli... ...esta nueva, la nueva de Suar... ...la nueva de Suar, que siempre queremos ir a ver... ...somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión... ...¿también, Año? ¡Adiós! ¡Ya viene el zorro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!